integral de 0 a pi cuarto a mi que sea definido o no la verdad es que me importa poco y lo bueno que tienen, estas que estáis haciendo es que son por cambio de variable todas o sea que sabes que tienes que hacer un cambio de variable lo que no sabes es lo que tienes que cambiar uno que tiene experiencia ya con estas cosas uno que tiene experiencia ya con estas cosas yo lo veo, vamos a meter aquí el seno y la derivada del seno es el coseno así que está clarísimo pero si no, ¿qué hago? tengo que buscar qué función es la que tengo que sustituir por T ¿cuál sustituyo? el seno pues yo digo T igual a seno mi método es hago la derivada derivada del seno, coseno de X diferencial de X y derivo, digo despego diferencial de X y sustituyo y me queda seno de X que es T por coseno de X que no lo puedo sustituir por diferencial de X que es diferencial de T coseno de X ya está ya está hecha ¿sí o no? yo he descubierto otra cosa en clase ¿qué has descubierto? ya te vas dando cuenta ¿el qué? T al cuadrado partido de T claro la integral de T ¿qué es? ¿a qué? la integral de T ¿qué es? T al cuadrado partido de T ahí está pero es lo que yo llevo intentando haceros ver que tú tienes un furullo y el resto es la derivada del furullo cuando ha hecho un montón de integrales lo ve ¿pero qué pasa? plan B plan B sin pensar método, método, método entonces si deshago el cambio de variable me queda seno cuadrado lo voy a poner así seno de 0 es 0 pi cuarto es 45 ¿no? y el seno de 45 era raíz de 2 partido de 2 ¿no? menos 0 que es 0 vamos a ver ¿qué podéis coger la calculadora? pues sí claro que podéis coger la calculadora pero yo me puedo volver loco y pegar ¿vale? ¿podéis coger la calculadora? sí pero esto demuestra que realmente sabéis ¿el qué? todo lo que fue hecho arriba del todo ¿esto? ¿lo tengo que integrar tal cual? no tienes que pasar esto y ya te queda esto por eso ¿pero no se puede poner directamente? sí si te das cuenta ponlo directamente si te das cuenta de que esto es zurullo derivador zurullo tú pones t diferencial de t ya está ya lo vais viendo por lo menos ya tenéis yo intento explicarlo esto se ve pero tú ponte con tu química y deja de de no es un cuarto que va a ser uno hombre claro claro ya está sí sí claro claro campeón no tengo que hacerlo convéncete ya está ya estamos es que lo tengo que explicar vamos a ver dos cuartos dividido dos es dos por uno dos cuatro por dos ocho dos octavos que es un cuarto ya ya a ver no es que pero es que eso es dos partidos cuatro medios no dos cuartos partidos dos es que la calculadora no el segundo bachillerato y no sabe dividir ojo cuidado tú sabes dividir o no ¿eh? vergüenza eso te pasa por